Hola gente, nos transportamos a Los Ángeles Acabamos de llegar, yo vengo a Chavilla Fueron, ¿cuánto me llamaron? 5 5 horas de acuerdo Oigan, esta mano parece un back room ¿Es el aeropuerto de Los Ángeles? Si llegamos bien, estamos en Pensilvania o algo así A la hora estamos en una terminal que no voy a concurrir Si, no me acuerdo de esto, miren Va a haber un baño Y un pedo Vengo en chancos No nos pude andar en el cuarto porque es muy temprano Así que vinimos a hacer todo este desmadre Me dieron esta madre que no sé que trae Y esto, y elegí un reloj negro Y vamos a hacer una chaqueta, mira loco Nada más que tengo que esperar, no sé, a ver que le ponemos Ok gente, ya me dieron esta madre que es para hacer mi chaqueta personalizada Tengo que elegir dónde ponerle estas cosas Y me está dando ansiedad No sé dónde ponerle Ayuda No sé Ah, ya sabéis cómo queda mañana Ya acabé y lo primero que me hizo Poncho es ¿Tienes que ponerle todos a huevo o qué? No, pero sí está padre, mira, no sé si me ve bien con la luz Pero aquí le puse una, aquí dos de black ops Aquí estetic, atrás unos jueguitos Acá todos los juegos que yo jugué, que me tocaron en mi tiempo Está bueno, va tarde No mames gente, hay un hotel pero Sí parece de guerra Miren Experiencia inmersiva No está mi pinche cuarto hotel Gente Ya llegó la gente Acá tenemos a Poncho, tenemos a Arin Gameplay Tenemos a Pizza Punk A Juan Guernizo Y a Billy También estaba Dead y Mayra no ha llegado aún Aquí estamos Hola amigos, ya le extrañaba No, pero mira, mira mi maquillaje Ahora ya no soy feo, ya no tengo que usar lentes Tengo mucha hambre y esto no sé, deciden wey Yo estoy a punto de matar whatsapp Ya llegó Dead, saluda Ya anda Siempre haces No me cuento No creo que quieras que haces a tu cara ¿Sabes qué? Ya me voy a lo mejor El que quiera venir que bueno y el que no también Yo voy a comer algo, me da igual Esta gente si no aquí va a mostrar una hora Así que chao Mira me aprecio una cabeza aquí pa' A gusto Y le digo una de dos Nada Soy triste eh Porque esto está verde Y no han traído más carne Y tengo hambre Vinimos a comer Seguimos aquí El mojón también no llega Por mentes Gente no sé si hay audio pero venimos a un Daven Monsters Que voy a ser como antihueguitos Estoy muy emocionada wey, estoy muy emocionada Venimos a comer, a desayunar Ya no tomé de grabar ayer porque oh sorpresa Nos pusimos bien pegados jugando a los jueguitos Estamos aquí Ahí está el dedo Yo no te grabé porque estabas demacrada eh Pues si pendejo por tanto valientes Aquí estamos Vamos a ir al evento en 40 minutos Me tengo que peinar y no tengo que maquillarme Hola gente Ya estamos aquí por subirnos al camioncito de God Eh Vamos a ir al evento ya Es el ensayo Ya no sabe que decir Me distraje Puñetal Ahí está su pinche cámara de cine el pendejo Cargando No mames Vamos a ir No se que vamos a ver hoy Hoy es como un ensayo se supone Pues si Vamos a ver que pasa Los reporto Nos dieron pizza Miren y tiene empaque de Kulukuki Ay que marrón Ay que marrón ¿Quieres un salumbre? Ah gracias Funciona No 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 como antes No 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 es como un barrio No es como un barrio Espera espera te ayudo No el barrio no está bien No hay mucha luz Bueno estamos aquí y hay cosas que hay aquí atrás mío está las máquinas y eso y te dan refrescos pero hay mucha fila entonces ir al rato vamos ay puta madre me tocó con estos pendejos al lado aquí qué pendejo va ahora estamos aquí ya probando todo el desierto y es raro güey estamos jugando el juego todavía no podemos enseñar nada pero aquí está el setup para que lo vean miren son dos pcs es el anotota y esta está aquí chiquita tenemos dos monitores el micro la cámara está muy padre al mojón y nada el pez con todo control pero esperamos que mañana para poder jugar con control porque ya no se acuerdan que no hay más qué es eso es agua mineral con sabor muerte líquida la vas a probar no ya acabamos acabamos el primer día fuera más para jugamos un poquito pero fue más que nada para configurar todo y dejar todo listo vamos a cenar y mañana 6 30 de la mañana tenemos que estar aquí 6 30 loco porque hacen eso y no creo que hagamos nada más porque es muy temprano mañana que tengo una cara de que me está llevando la chingada porque me está llevando la chingada juan juan paso de baile paso de baile eso es horrible es horrible yes paso de baile paso de baile siempre hace el mismo ari ari paso de baile paso de baile ¿qué voy a hacer? oh 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 oye no estoy grabando paso de baile piba paso de baile tengo 29 años paso de baile paso de baile ese sí eres grande grande paso de baile paso de baile sería así de señora Ay, no, güey, pase de baile, pase de baile, pase de baile Increíble Un like y le jalo la peluca Ey, no traigo peluca, es mi pelo, yo me lo pinté ayer Ah, Osvaldo, pase de baile, pase de baile, pase de baile Eh, eh, pase de baile, güey Eh, 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 eh Hola, gente, ya terminamos de cenar, no me acuerdo si grabé o no No grabé, ok Y ahora venimos a un arcade porque somos muy gamers y tetos Venimos a un arcade retro que vende alcohol Otra vez Vamos a ver qué tal Hola, gente, ya es el día del evento Vamos a ir a jugar ahorita Estamos aquí, son las putas Seis y media de la mañana Estas son las putas Son las putas Son las putas Y vamos a ir a probar Esa es de mil Vinimos al Carl Junior que está enfrente del hotel porque una niña Porque arriba Quería chili cheese fries Y yo quiero voy a pedir Tenemos comida, pero el peor es que ya se ponen los camiones, creo Vamos a ver si alcanzamos Hola, gente Ya salimos del evento Traemos mal del puerco porque acabamos de comer Y aquí estamos, pedí unos tacos Unas papas Unas papas Que te valga madre que quiero enseñar yo en mi vlog Ay, me hablaste muy feo Unas papas Poncho acaba de llegar, güey Y yo me quiero ir a la teradorme Así que haré eso Y después a ver qué hacemos a la noche Habla como la de la casera de las flores ¿Te valga mal? No, no, no Ya van dos A la verga Despide el vlog Despide el vlog Despide el vlog Chinguen a su puta madre todos, par de idiotas Nada más va a haber dos personas este video Hola, gente Buenos días No es otro día diferente Es el mismo día Pero nos vinimos a dormir un rato con nos Me refiero a literalmente todos se vinieron al hotel Y ya amanecí Ya amanecí Y quiero ir a comprar ropa Pero para eso necesito a alguien que quiera comprar ropa conmigo Porque no voy sola Ari y Juan salieron porque van a tener una cena de aniversario No sé qué chingados Cosas aburridas Así que le voy a marcar ama para que se levante y vaya conmigo Pero probablemente esté dormida y me mande la mierda Págate tele Y no se paga Y no jala Me jalo Ese es un tip Si no jala su control Te agarra en la cabeza Le pasan un poquito de su pila Vamos a marcarle ama a Billy Hola Ey, levántate, vamos de shopping Ok Tienes exactamente 4 minutos para estar abajo, va Ay, güey, nomás cámbiate Pensé que me iba a hacer más de pedo, la verdad Pero bueno, vamos a ir de shopping Porque yo no tengo pantalones Y necesito pantalones para mañana Porque no me quiero ir en shorts Hola, gente Fuimos de compras Ama salió más papiado Pinche Philly Pero vino Salió más papiado que yo Yo no encontré ni más Encontré un pantalón Y ahora quiero cenar Me gusta esta plaza porque se ve vivo No como donde estábamos Que estaba todo No había gente loco A veces nos dio miedo estar ahí Estaba medio turbio Y ahora vamos a buscar algo de cenar Porque Juan y Ari siguen lejos Vamos a ver qué quiere comer Yo quiero un sushi Pero Ama no sabe investigar Si venden lo que me gusta ahí Sí bailan Ay, ellos sí querrán grabar un tic tac conmigo A lo mejor No, no creo No hay huevos No les dices Ay, no Me dio toda turbia ahí bailando Y ellos súper con flow No mames que sigue grabando No mames que sigue grabando Güey, estoy grabando 24 minutos No mames, Daniel No Daniel Por favor no chismes Güey, es de compas ¿Ok? No 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 Bueno, sí Puta madre Bueno gente Vinimos a cenar aquí a un sushi Está muy bonito aquí Saluda amigos Gracias Después de esto vamos a ir a un bar Que está padre Hola gente Amanecimos Son las 12 Estamos desayunando Antes de irnos a Universal Lo voy a prender stream Si supone No se supone Si va a ser Voy a prender stream Estamos aquí Ellas están crudas Yo amanecí a todísima madre Como me levanté Como la pinche batu Hay una protesta fuera del hotel Esa protesta Hoy a las 7 de la mañana Estaba chinga y chinga Quedaba tocada ahí Y me levantó Pero me levantó bien Tengo mucha energía Y estoy feliz Por primera vez Y estamos rastrando Se levantó bailando Yo estoy muy feliz Mira No, vas a estar muy bien Miren No, no estoy de la verga Pues a ella le dije Que cambia la actitud Porque me da para abajo Amigos, estoy reviviendo Allé tomé Malas decisiones Todas tomamos Todas tomamos Y somos chidas Bueno, nos vemos un rato en el parque Así tengo miedo O sea, vas a vomitar Uy, qué Estás feliz Mira, Juana traje la comida Pendejo No, yo les voy Te puedo compartir Ya grabaré Probándolo Vamos a ver tu reacción Sí, de los Starter Tord Es la mil Que te digo que está buena Bueno, es bueno Hola, gente Ya llegamos a Universal Hola Pero parece que llegamos a un funeral Ay, claro que no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que regresarnos Para que se cambiara Y una hora se tardó Y Juan me gritó Y yo le dije que no era mi culpa Pero si ya tengo un problema Y Juan me lo pillamos Juan anda bien, hay enojado Ay, me apagaste con tu pelo Perdóname Gente, llevamos aproximadamente media hora bajando escaleras de Peña Universal Studios No hay drama Son muy largas Hay como 4 o 5 de estos Ya subimos a la madre de los Simpsons Está padre Y ahora vamos a ir a tomar algo Y al de la momia, creo Y la noche sigue Bueno, ya no es como así a las casas Y así Juan, un dab En este momento Un dab Ay, híjole No puedes echar el club No puedes echar el club No puedes echar el club Estoy triste porque yo quería tomar el de temporada Le voy a decir cuál pedimos Pedimos No ¿Ese es ese? No No Ah, sí Sí Pendejos Pues ya Pendejos Oigan, lo vamos a subir Vamos a tomar Y luego subirnos un juego Lo vamos a tomar Y así Porque pues tenemos 25 años, ¿no? Y nos queremos morir El Osvaldo también anda por aquí Pero está con su familia Y no sabemos dónde anda Pero seguro el rato lo vemos Ya que hay menos gente En la noche de terror Y también pues comanda con su familia Pues no lo queremos molestar Porque nosotros somos alcohólicos Ok, 5 segundos todos Ya, rápido Una, dos, tres ¡Ey! Yo ya acabé Bien Dile unas palabras A YouTube Tengo miedo Pero tener miedo No me hace menos hombre Me hace un hombre completo Ok, perfecto Porque un hombre completo Es capaz de reír, llorar, enojarse Y tener miedo Unas palabras a YouTube ¿A YouTube? ¿Tienes miedo, putito? No, la verdad no Estoy ansioso De veras De llegar a mi casa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se cayó 34 veces La primera La primera La primera Se salió de rol Se salió de rol Se salió de rol Para saber que estabas bien Sí Hasta te iba a levantar Ella No Miren Estamos en el Super Mario World De noche Exclusivo Sin gente Está increíble Mira la moneda ¿Dónde está yo? Ahí está Yochi Ok, gente No entiendo No entiendo Vamos al pase de la noche Conseguimos No, güey Vamos a hacer pedo Para sentarme aquí Está cabrón, ¿verdad? Miren mi comida Está increíble Me amuse con Mario Y está increíble el restaurante Normalmente es un pedo de entrada Porque hay mucha gente Pero ahorita como que no hay nadie Está increíble Ey, espérate Va muy rápido Va, la cama ¡Ah! ¡Mira, la verga! Miren, esta pedo Va a subir Y ya no va a querer hacer ni madres Me separé Decidió subir por la cama Ya se cansó el perro Ya se cansó Son eternas, gente No, no, no No, no, no No, no, no Mira, la verdad Mi familia ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Venga, venga! Sí, es maria Sí, pido Ya no lo vi Sí, en dólares Se lo hago yo Va, va, va Está bien Arranse Ey, bravo, bravo Increíble Increíble ¿Qué falta en tres? ¿Qué inútiles somos? Que se nos hace un logro Subir eso, ¿no? Sí, oye Qué vergüenza Nosotros somos Somos nosotros Ay, coño Cuidado, güey Perdóneme, perdóneme Esto me mata la... Esto me chupó Segunda escalera que Juan se avienta así Oigan, es muy empinado, ¿eh? Está horrible, ¿no? Son eternas Oye, qué pedo contigo Estamos en el tour De no sé qué cosa Nada más puedo ver a la cabeza de ayuda No sé, nada más puedo ver a la cabeza de 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 la cabeza de